¿Cómo está doradita? Mmm, toma rico el bocado. Recuerda alimentarte bien en Galletas Maribel. Píralas en la tiendita de la esquina o en tiendas de autoservicio. O bien, visítanos en www.galletasmaribel.com.mx y conoce nuestras recetas. Oye, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué onda? Pues que están muy buenas, ¿no? Pues eso sí. ¡Ahorita regresamos aquí en un show de 10!